Sé que íbamos a tener un foro más concurrido y bueno, como dije, son 21 y 14 y hay gente que tendría que estar y no está hoy pero por un respeto a todos ustedes empezamos normalmente damos lectura al acta anterior pero me parece que lo que ha ocurrido últimamente en las últimas semanas me parece que es mucho más importante así que la vamos a dejar de lado y bueno, creo que todos estamos preocupados por lo mismo por la, no sé si llamarle ola de asaltos o la verdad que ya sí, en realidad, creo que como la mayoría de los vecinos porque soy una ciudadana común me enoja muchísimo que minimicen la inteligencia de la gente de asaltos me da mucho que pensar y la verdad que de investigadora privada yo no tengo nada pero me da mucho que pensar que hasta hace 20 días no digo que estábamos en un paraíso pero veníamos perfectamente bien y de un día para otro comenzó estas seguidillas de asaltos o no, no domiciliarios y asaltos y asaltos domiciliarios y asaltos domiciliarios y yo no sé si los más memoriosos se acuerdan que en una oportunidad hace unos años cuando creo que estaba el comisario Gutiérrez me parece que era que estaba en una semana tuvimos plantados 15 asaltos uno detrás de otro creo que sin mal no recuerdo hasta en un día hubo como 3 o 4 algo tiene que haber algo tiene que haber que podamos hacer entre todos y en una nota que yo hice invitando a que viniera hoy me hubiese encantado que estuvieran los concejales creo que era una obligación era una obligación que los concejales estuvieran hoy acá con nosotros